Los mundos podrían juntarse en el cosmos sin el odio Estrellas como diamantes en tus ojos El suelo sería espacio, 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 espacio Y caminando por un cielo en paz Todos los hombres lunares se imponen Pero los haremos ver el sol Adiós, hombres lunares Tú dices adiós, hombres lunares Los mundos podrían juntarse en el cosmos sin el odio Diamantes de luz sideran los cuásares en la noche han de brillar Y todo es uno solo en la belleza Y decimos adiós, hombres lunares Tú dices adiós, hombres lunares Los mundos podrían juntarse en el cosmos sin el odio Estrellas como diamantes en tus ojos El suelo sería espacio, 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 espacio Y caminando por un cielo en paz Todos los hombres lunares se imponen Pero los haremos ver el sol Adiós, hombres lunares Tú dices adiós, hombres lunares Los mundos podrían juntarse en el cosmos sin el odio Diamantes de luz sideran los cuásares en la noche han de brillar Y todo es uno solo en la belleza Y decimos adiós, hombres lunares Tú dices adiós, hombres lunares